Estás listo para empezar a transmitir y te das cuenta que la pantalla al momento de capturarla te sale completamente oscura. Si es el caso, llegaste al video correcto porque el día de hoy te voy a explicar cómo solucionar este inconveniente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. Tienes que saber por qué pasa esto y si te lo quieras brincar, adelante, pero después no vengas a preguntarme por qué pasa esto. Existen tres razones principalmente. Una puede ser la tarjeta de video, que puede ser que necesites actualizar el controlador para que funcione correctamente. Otra es la cuestión de permisos. Algunos programas simplemente no permiten que sean capturados de la pantalla y necesitas ser administrador para poder realizar estos cambios o este tipo de capturas. Y por último, la compatibilidad. Hay algunos programas que, como son muy antiguos, no se pueden capturar de manera adecuada. De todas maneras, hoy te voy a mostrar todas las soluciones posibles para cuando presentas un inconveniente de pantalla negra. Lo primero que te recomiendo es el OBS trata de ejecutarlo como administrador. Recuerdas que es dándole clic derecho y ejecutar como administrador. En caso de que tú tengas la versión de OBS de Steam, te vas a ir a Steam, te vas a Biblioteca y dentro de tu biblioteca te vas a ir a tu OBS. Te vas a Configuración, te vas a Propiedades y dentro de Propiedades te vas a Archivos Locales y luego donde dice Explorar. En la carpeta de OBS vas a buscar el OBS, que por lo regular se encuentra en la parte de BIN, 64 bits. Y aquí estaría el OBS. Le daremos clic derecho, Propiedades, Compatibilidad y marcaríamos la opción Ejecutar este programa como administrador. De esa manera, cada vez que inicias OBS Studio desde Steam, se va a ejecutar como administrador. Si estás utilizando Google Chrome, puedes irte a la parte de Configuración en la sección de Sistema y deshabilitarías la Aceleración por Hardware cuando esté disponible. Esto en caso de que no sea 100% compatible. De la misma manera, en la parte de Ajustes dentro de tu OBS vas a encontrar una opción en la parte de Avanzado que se llama específicamente igual, Aceleración por Hardware en el navegador. La puedes deshabilitar y de esa manera también estaría empezando a capturar algunas cosas que te aparezcan en negro o simplemente no se muestran. De la misma manera, por cuestiones de compatibilidad, algunos juegos puede que no se ejecuten. Entonces yo lo que te recomiendo es darle clic derecho a esos juegos, darle en Propiedades y en la parte de Compatibilidad trata de ejecutarlos con esta configuración. Ponles Windows XP, Series Pack 3, Ejecutar como administrador y Aceptar los cambios. De esa manera, el juego podría capturarse con una mayor facilidad. Y he de mencionarte que tienes que hacerlo en este orden porque si el OBS no está como administrador, va a ser imposible que ejecute un juego que abriste como administrador. También si le das clic derecho a la pantalla y te vas a Configuración de Pantalla y luego a Configuración de Pantalla Avanzada, te va a aparecer aquí la tarjeta gráfica que estás utilizando. En mi caso es una NVIDIA GeForce GT 1030 y lo único que tendrías que hacer aquí es irte a la parte de Google y escribir el modelo de tu tarjeta para poder actualizarla. Simplemente escribimos el nombre de la tarjeta, espacio, Drivers y nos va a mandar a la página oficial de la plataforma. Te recomiendo que te asegures que sea la página oficial. Normalmente es la que viene al inicio. Aquí dice NVIDIA, si puede ser Intel, pues es la de Intel. Y aquí en la misma página oficial, pues tú puedes empezar a descargar el controlador, lo instalas, lo actualizas y de esa manera nada más reinicias la computadora y debe funcionar correctamente. Finalmente, si a pesar de todo lo que ya te comenté, te sigue sin poder capturar algún juego o te lo sigue capturando con pantalla negra, puedes probar con cualquiera de estas tres alternativas. La primera es utilizar, claro, la captura de ventana y hay varias opciones dentro de la captura de ventana. La primera es el método de captura. Puedes probar ya sea con Windows 7 o con Windows 10, ya que en algunas ocasiones, por el simple hecho de que tienes, por ejemplo, el método de captura en una versión de Windows que no es compatible, se te puede mostrar así como pantalla negra. Y cuando eliges la versión adecuada, pues ya acepta el método de captura. También puedes estar variando con cualquiera de estas tres opciones. El título de la ventana debe conseguir o uno diferente para ver si con cualquiera de esos puede combinar. Si la captura de ventana tampoco te funciona, puedes probar con la captura de juego. Y de la misma manera, tenemos captura cualquier aplicación en pantalla completa. Si lo tienes en pantalla completa, capturar una ventana específica y de la misma manera estar probando con cualquiera de estas funciones. Y si aún así no te está dejando, vas a tener que utilizar la captura de pantalla porque probablemente ya estás utilizando una versión muy vieja de ese juego o simplemente el juego no es compatible. Entonces tienes que darle clic otra vez aquí y elegirías la opción de captura de pantalla. Otra cosa que también puedes hacer es poner en la configuración del juego en específico el modo ventana para que así puedas capturar el juego de una manera más sencilla en caso de que no te esté dejando con cualquiera de las opciones anteriores. Pero no todos estos juegos tienen esa funcionalidad, así que en ese caso yo te recomendaría forzar el modo ventana, que para eso ya tengo un tutorial donde explico cómo hacer ese forzaje. Espero que este video te haya interesado y sobre todo te haya funcionado. Déjame saber aquí abajo qué tipo de juegos estás tratando de capturar y te sigue dando error para ver si te puedo traer un video más específico. Te recuerdo que estoy todos los días en Twitch de lunes a viernes jugando juegos retro y platicando con todos ustedes. Que tengas un excelente día, que la fuerza te acompañe y nos vemos en stream.